¡Suscríbete al canal! Ahí con este capo que está desde el inicio en Patreon y muy, muy querido por todos los... Es el que me manda todos los audios también de todas las entrevistas que voy subiendo a Spotify. A la gente que le interese ahí puede estar, puede entrar y escuchar todas las entrevistas que hemos hecho en Spotify o sino también aquí por YouTube. Vamos a ir con un pedido de él, de la banda Opet. Opet me parece que son suecos, no sé si es esta banda, creo que sí. Ghost of Perdition, en vivo en Red Rocks Amphitheater. Vamos a darle y a ver qué se trata. Me parece que sí, esta banda no sé si es noventera, es viejita Opet. Pero bueno, creo que sí, que estoy en lo cierto. Vamos a darle, hasta acá, Puruku, Bukurungu, Siquitruli. Tengo que meterla, llenarle algo, perdonen que me meta esta palabra, pero hasta acá hago todas estas cosas. Son cinco botones que tengo que apretar para hacer este cambio. No, madre, tengo que mejorarlo eso. Lo vengo diciendo hace un año, pero no lo logro a la vuelta. Me miré 50.000 tutoriales. Vamos a darle. Qué buen lugar, un anfiteatro, ahí, tardecito, una cervecita. Pero en Suecia, no sé, tiene que haber hecho un verano esto, porque está como campera, pero en Suecia, verano hace 15 grados máximo, creo. Bueno, acá, muchachos, agárrense, porque esto es un terrible poder, música. Fíjense las composiciones, son súper intrincadas, músicos de primera, y acá hay mucho trabajo. ¿Saben lo que ensayan estos muchachos? Porque esto es música progresiva, death metal, pero me gusta mucho el sonido de esta banda, que es la que yo decía, Opet, porque tiene bastante analogía en las guitarras. No son las guitarras con estas tan modernas, sino que tienen mucho, hasta te diría que cosas del folk. Tiene una mezcla muy grande esta banda, así que es muy interesante. Claro, lo que te lleva mucho al death metal y todo es el tipo de posicionamiento de la voz, un clásico. Pero fíjense lo que son los músicos, lo que son las composiciones, música progresiva. Acá hay, digamos, te cambian todas las vueltas, los arreglos son increíbles. Pero preste atención a esos detalles, porque fíjense en lo que son las cajas atrás. Son cajas 1960, son un clásico de Marshall. Son varias, pero hay mucha analogía. Entonces el sonido es distinto, es diferencial. El bajo creo que es un jabá, es un fender. El batero no para. Atone, caja. Está lindo, directo. Y esta música en los países nórdicos la aman, la aman, aman este tipo. Y tan barroca. Escuchan el sonido de las guitarras, que es poderoso, pero tiene bastante, digamos, overdrive al lado de la distorsión. Está buenísimo la combinación que hace. El batero vive en tones. Casi siempre al de pie, metiendo mucha fuerza. El bombo con mucho click. Cosas muy clásicas, ¿no? Mezcladas con lo que digo. Con mucha complejidad en la composición. Acá fíjense lo que son los arreglos. Todo el tiempo hacen cosas distintas. Escalas difíciles, tempos difíciles. Una banda muy experimentada. Te digo, esta banda, no sé en qué año habrá nacido, pero es noventera esta banda. Pero esto aquí, no sé en qué año es. A ver si dice algo el vídeo. Bueno, está subido en el 2018. Pero bueno, espero que no tengamos problema de copyright, porque tiene casi un millón y medio de visualizaciones. Pero bueno, esperemos si lo ven. Es que no tuvimos problemas aún. 10 minutos, mira, ¿eh? La falta de la quinta el tema. Lo he pedido, ¿eh? Ve la quinta como va laburando. Qué lindo el guay. El Ampliteatro Red Rocks. Oscuridad. Miren cómo va variando las voces, ¿eh? Acá usó mucho más melodía, armonía. Se terminó lo roto, lo de metal. Y pasan a otro estadio. Qué hermoso sonido de guitarras. Bollando en tones. Guitarranización con el tecladista. Miren la cantidad de gente, ¿no? Es lo que mueven estos géneros. En los países nórdicos, digamos, lo que digo. Son muchos fríos, se meten con este tipo de música. Hay un montón de este estilo. Está buenísimo. Buenísimo porque las bandas, sean de donde sean del planeta, van a Suecia y triunfan. Con este sonido tan sucio. Y aparte, tan complicado. Fíjense lo ensayado que suena esta gente. No hay un error. Todo suena perfecto. Esto es un directo. Las voces increíbles. Las armonizaciones increíbles. Las composiciones muy complejas. El baterista mete cosas. Fíjense los platos. Qué lindo cómo los maneja. Los tones. Grandes músicos. Composiciones terribles. Y muy buena producción. Esto es un directo de la hostia. Que una canción dure 10 minutos. Que mantenga todo el público ahí. Nos llamo a una cerveza. Porque la gente se... Te posesionás cuando vas a ver un concierto de estos. Salís ahí a tomarte una cervecita. Y ya le pedís como... Una cerveza, por favor. La más fresca que tengas. Toma pollo a pecladita. No, no, no. Fíjense los dedos. Alta digitación. Cómo te van muteando las guitarras. Esa suciedad. Miren la voz que tiene, muchacho. ¿Quieren un poquito de utilidad vocal? Aquí tiene. Se van a enojar en cualquier momento. ¡Qué buen puente! Un toque de oscuridad. Escucha la guitarrita tiradita a la izquierda. Bien, rítmica. Arpegiando y luego rítmica nomás. Pero súper limpia. ¡Qué buen lugar! ¿Qué es esto? Acuérdense de lo que veníamos. Este muchacho venía con la voz que parecía de ultratumba. Miren lo que está haciendo ahora. ¿Cuánta gente habrá ahí? Miren que vengo pegando bien con el tema de las capacidades. Yo me tiro un... ¿12.000? ¡Gorda! Me van a contratar ahí como... ¿Cuántas hubo? ¡Qué felices! Escuchen la rítmica súper limpia. Y esta con mucho sustain tirada a la derecha. El cantante. Lo que pasa es que es una PRS la guitarra. Suena a terrible poder. ¡Vamos a ver la rítmica, eh! ¡Qué lindo! ¡Torsiones! ¡Derecha! Los tonos están afinaditos. ¡Cómo te manejas el doble bombo del muchacho, eh! Se lo ejecutan, se lo ejecutan. Se varían mucho. Se varían mucho los tempos, las melodías, las composiciones. Son... No hay estructuras. Esto es progresivo puro. No sé cuántas sonoridades están apretando los pedales de una forma increíble. Sonaron como cinco tipos de distorsiones de guitarra. Están combinando muchísimo. Hay cosas de... Hasta te diría que si la escuchás a veces te parece Alice in Change en partes de grunge. Te mezclaron muchísimo. Cuando pone la voz melódica cambia muchísimo, muchísimo la composición. Esto es, te lo que digo, es muy progresivo. O sea que te podés esperar cualquier cosa. Es muy complejo. Y tienen unos músicos muy avesados. No agarran una. El batero, mirá con la soltura que va. Va haciendo cosas complicadísimas. A uno le parece fácil. Está el bajito. Todo el tiempo laburando. No paran. Mucho ensayo. El lugar es una locura. El bajo con mucha base, digamos, muchos medios. Es un vender. Juro, agarré. ¿Te hace un panadito? ¿Me quedaste con alguna notita? Manejo el writers de la puta madre. ¿La voz del tecladista tiradita a la izquierda? Como nosíamos. ¡Sanquen en los pedales! ¡Dénganlo! ¡Qué meta! ¡Troresivo! ¡Estás en 70! ¡Género! ¡Muy bien las canciones! ¡Diez minutos! ¡Cállate la silla! ¡Madre! La guitarra al centro, las dos guitarritas. Eso es lo que les digo, me gusta mucho la combinación de las guitarras, porque las guitarras son, digamos, muy análogas en el sonido. Y en este tipo de música te podés salir a una distorsión mucho más fuerte, con cabezales que den más modernidad, con ibanes. No, utilizan instrumentos, digamos, fíjense cuando se limpian. Escuchen ahora, porque van a cambiar muchísimo en la producción, cómo se suena ese, hasta cosas folk. Escuchen, qué limpia la guitarra. Dos rítmicas hermosas. Dos rítmicas hermosas. Nada, te llevan por todos lados. Suena muy compacto. Esas cajas, las 1960 de Marshall atrás, son históricas. Las van a ver desde que tocaba Jimi Hendrix, y tocan estos tipos con este estilo de música. Muy, muy... Que sirve para cualquier cosa. Terrible punteo a la derecha, el guitarrista, y el otro metiendo la rítmica. No suena esta viola. Fíjense cuánto le pega esos palancazos. Tienen micro afinador estas guitarras, ¿no? Y ese tipo, para este estilo de música es muy primordial. Por eso este tipo de guitarra, por ahí cuando uno lo ves, tienen esa cualidad. Por ahí cuando tenés un flight road, o un tipo de palanca, que la usás en una Fender, o una Stratocaster, por ahí podés correr el riesgo que se desafinen. Estas no. Estas las podés patear en el piso, todo. Tienen micro afinador y no se mueven las cuerdas. Las pueden... Las ves las cuerdas que se hacen así, y luego se ponen al tamaño normal, y no se desafinan. Eso es primordial en este tipo de guitarras, porque lo usan todo el tiempo. El apoyo de bombo del laterista infinito. Tiene que ser que los platos en la producción suenan muy poco, están muy detrás. Mucha base de graves, apoyando al bajista. Acuérdense de estos cambios de tempo, de escala que hacen estos muchachos. Esto es una canción, ¿eh? Tienen 30 de estas que hacen un concierto. Y eso es lo que me da rabia, porque estos tipos por ahí, digamos, ah, son músicas... Gritan y gritan. ¿Sabes cómo laburan estos tipos? ¿Sabes lo que es una composición de estas? ¡No me hagan enojar! Tecadista estuvo todo el tiempo al centro, ¿eh? Tiene mucho apoyo. ¡Cop! ¡Cop! ¡Muy, muy, muy! Qué lindo lugar para tocar, loco. En este estilo, tocar con tantas producciones es hermoso. Porque generalmente tocan en lugares más reducidos. Es la ciudad que hay atrás, ¿eh? Es para que es... No sé qué ciudad de especie puede ser esto. La barrida en tono que hace el baterista a veces es impresionante. Yo no me acuerdo ni la mitad de una décima parte de este tema. Es larguísimo. Diez minutos y es una regla atrás de otro. Una regla atrás de otro. Cambio de cinco clases de efectos de Distortion. Tremenda composición. Tremenda. Entonces, gracias al amigo Sergio Rebenque. Él es un amante de este estilo musical. Le encanta la complejidad. Y, bueno, muy, muy contento de que su banda, ¿no? El rock campesino de Rebenque esté pegando muy fuerte en todo. Se esté ahí codeando con los máximos exponentes de la música chilena. Gracias, Sergio, querido. Por la canción, entonces, Ghost of Perdition. Perdition de Opet. Esta banda, entonces, que creo que es sueca. Si no, pónganme en los comentarios. Me dicen, no, loco, Noruega. Bueno, no pasó. Gracias, gente. Arrivederci. Gracias.